Y hasta aquí nuestro menú semanal, disfruta de las propuestas. Para el lunes comenzamos con el espectacular arroz al horno valenciano. Y los ingredientes que vais a necesitar para hacer el arroz al horno para 4 personas serán 300 gramos de arroz redondo, 500 gramos de agua o caldo, 350 gramos de costillas, 150 gramos de panceta de cerdo, 150 gramos de morcillas, 100 gramos de garbanzos cocidos, un tomate de ensalada, un tomate maduro, una cabeza de ajos secos, alafra molido, pimentón dulce molido, sal y aceite de oliva virgen extra. Comenzamos la receta pelando la patata. Y una vez pelada la cortaremos en rodajas no muy finas, de aproximadamente medio centímetro, un poquito más de grosor. Reservamos en un plato y vamos a cortar nuestro tomate de ensalada en rodajas. Y lo cortaremos en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Igualmente las reservaremos junto con las patacas. A la cabeza de ajos le quitaremos las capas más viejas de piel hasta dejarle una única capa y cortaremos todo el diámetro con un corte para favorecer que se haga bien por dentro y suelte todo el aroma. Lo reservamos. Ahora rallaremos el tomate que tenemos maduro y también reservamos. Y ahora os voy a contar un pequeño truco. Si atravesamos la piel de las morcillas con un palillo de madera, al freírlas no se abrirán. Ponemos una sartén al fuego y añadimos abundante aceite para freír las patatas. Luego ya lo retiraremos. Introducimos la cabeza de ajos y cuando empiece a burbujear es el momento de añadir las rodajas de patatas que freiremos ligeramente por ambos lados. A la cabeza de ajos también le daremos la vuelta e iremos retirándolas escurridas a la cazuela de barro. Dejaremos la cabeza de ajos aún y retiraremos el exceso de aceite. Y mientras ponemos a calentar el horno a 250 grados de temperatura. Y de aceite apenas dejaremos el necesario para poder freír las costillas y la carne. Otro de los trucos del arroz al horno para que salga muy sabroso es freír muy bien la carne. Y para ello la doraremos a conciencia por todos los lados. Deberemos de conseguir una costra bien crujiente. Una vez dada la vuelta le añadiremos también una pizca de sal. Retiraremos también la cabeza de ajos que acabará de cocerse dentro del horno. Y las costillas una vez han adquirido este tono bien crujiente y dorado es el momento de retirarlas a nuestra cazuela. Donde tendremos el resto de ingredientes. En la misma sartén freiremos la panceta. Y conforme se vaya dorando la iremos agregando a nuestra cazuela de barro. Teniendo cuidado de escurrir bien el aceite. Porque este aceite lo vamos a utilizar para la siguiente preparación. Mezclamos y distribuimos bien la carne. Volvemos a nuestra sartén. Y como le hemos puesto los palillos al freír las morcillas no se romperán. Las doraremos ligeramente. Solo queremos conseguir que deje sabor en el aceite. Las retiramos a un plato. En este mismo aceite vamos a freír el tomate que tenemos rallado. Al que pondremos también una pizquita de sal. Lo dejaremos reducir hasta que se consuma todo el líquido. Mientras vamos a poner a hervir el agua. Y ahora os voy a contar una peculiaridad muy importante a tener en cuenta cuando se cocina en cazuela de barro arroz al horno. Y es que nunca pondremos el doble de la cantidad de agua que de arroz. Sino que haremos una medida y tres cuartos de agua o caldo por una de arroz. Y una vez lo consigamos llevar a ebullición añadiremos el azafrán y la sal. Hemos conseguido reducir el tomate y que no quede nada de líquido. Y es el momento de añadirle los garbanzos cocidos. Que saltearemos ligeramente. Y una vez conseguido añadiremos el arroz medido que lleva la receta. Que son cuatro tazas de arroz. Le pondremos una cucharadita de sal. El pimentón dulce. Sofreiremos el arroz durante un par de minutos. De esta forma lo sellaremos y quedará impregnado de las oramuas y de una pequeña película de grasa. Que hará que el arroz quede suelto y en su punto. Una vez sellado lo trasladamos a la cazuela donde tenemos el resto de ingredientes. Y lo distribuimos de forma uniforme. Ahora es el momento de añadir el agua o el caldo. En mi caso es agua con azafrán y un poquito de sal. Que vamos a distribuir también por toda la cazuela. Y ahora vamos a poner estratégicamente también la cabeza de ajos en el centro. Y añadiremos las rodajas de tomate que intentaremos incrustar en el caldo. Así como las morcillas que teníamos reservadas. E introduciremos en el horno que ya tenemos precalentado a 250 grados. Mantendremos la temperatura a 250 grados con ventilador, calor, arriba y abajo. Y empezaremos a contar el tiempo a partir de que empiece a hervir. Transcurridos los primeros 10 minutos bajaremos la temperatura del horno a 220 grados. Y horneamos en las mismas condiciones durante 10 minutos más. Ahora que han pasado 20 minutos en total, el arroz está perfectamente cocido. Lo sacaremos del horno y lo dejaremos reposando dentro de la cazuela al menos 10 minutos. No os olvidéis de quitarle los palillos a las morcillas. Y ya podemos disfrutar de este arroz al horno que está delicioso. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal. Pon profit. Para el martes os propongo pescado con este bacalao con patatas. Un guiso tradicional delicioso. Los ingredientes que vamos a utilizar os los detallo al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos la receta poniendo un hilo de aceite de oliva virgen extra en nuestra cazuela en donde vamos a hacer el caldo. Inmediatamente incorporamos los trozos de espina del pescado. En este caso es de cabeza del bacalao. Inmediatamente incorporamos el tallo verde de la cebolleta fresca. La zanahoria que hemos pelado, le damos una vuelta y ahora cubrimos con agua. Un litro y medio de agua y llevamos a ebullición. Una vez que ha comenzado a hervir veréis que ha subido una superficie que hay que retirar de espuma. La retiramos con una espumadera y ahora que hemos desespumado introducimos una ramillete de perejil fresco. Tapamos parcialmente, bajamos el fuego a temperatura media y cocinamos durante 15 minutos. Mientras hace el caldo vamos a preparar los ingredientes del sofrito. Cortamos la cebolla, primero a tiras y luego a cuadritos bien pequeños. Y así lo haremos con toda. Listo, el pimiento que hemos lavado lo despepitamos un poquito y le quitamos los hilos blancos. Y haremos lo mismo, cortaremos tiras más o menos finas, cortaremos cuadraditos pequeños y así lo haremos con todo. Listo, los ajos los cortaremos también bien pequeños y los tomates los vamos a rallar. Listo, reservamos. Han pasado 15 minutos, nuestro caldo ya ha cocido suficiente, así que apagamos, tapamos y reservamos. Vamos a comenzar a hacer el sofrito poniendo una cazuela plana al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva. E inmediatamente incorporamos el ajo que tenemos picado y esperamos a que empiece a burbujear. Ahora que el ajo ha empezado a burbujear, sofreímos unos segundos e inmediatamente vamos a incorporarle la cebolleta que hemos picado. A la que vamos a incorporar una pizquita de sal. Removemos y sofreímos a fuego medio durante 5 minutos. Removeremos de vez en cuando. Después de estos 5 minutos la cebolla empieza a estar transparente. Vamos a incorporar también en este momento el pimiento verde, al que igualmente le pondremos una pizca de sal. Removemos y dejamos sofreír de 5 a 10 minutos o hasta que la cebolla esté dorada. Bueno, en mi caso llevan 12 minutitos y empieza a dorarse la cebolla, así que es el momento de incorporar el tomate que vamos a sofreír durante 5 a 10 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua. Removeremos de vez en cuando, mientras pelamos las patatas. Listo y reservamos. Han pasado 7 minutos y el tomate ha perdido todo el agua, así que es el momento de incorporar la hojita de laurel, la guindilla, aunque la guindilla es para darle un punto picante que es opcional. Y ahora incorporamos la patata que vamos a chascar y esto consiste en cortar y arrancar. Pasaremos cuadradas, un tamaño grande, el almidón en el guiso y este quedará con un caldo trabado. Ponemos una pizca de sal y mezclamos con el sofrito. Una vez mezclado, incorporamos una cucharada generosa de pimentón dulce. Esto le va a aportar sabor y color a nuestro guiso. Lo removemos bien e impregnamos todas las patatas del sofrito. Subimos el fuego a temperatura media alta e incorporamos el vasito de vino blanco. Mezclamos y llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a burbujear el vino, lo mantenemos a temperatura alta durante 2-3 minutos para evaporar el alcohol. Han pasado 3 minutos y esto ya no huele a nada de alcohol. Así que es el momento de incorporarle el caldo que hemos hecho de pescado hasta cubrir. Removemos y llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir, tapamos, bajamos el fuego a temperatura media baja y cocemos durante 15 minutos. Han pasado estos 15 minutos, vamos a comprobar cómo está la patata. Aún está un poquito blanda, pero todavía le queda unos 10 minutos. Así que vamos a dejar 10 minutos más la cocción, pero esta vez destapada. Así favorecemos que se evapore el caldo y que quede un poquito más gordo. Han pasado 15 minutos y vamos a ver si la patata está en su punto. Lo que haremos es pincharla. Está perfecta. El caldo ha reducido y está en su punto. Así que añadimos el pescado, en este caso el bacalao, los lomos. Podéis calcular uno o dos lomos por persona. Y ahora llevamos a ebullición. Aprovechamos y salpimentamos el bacalao al gusto. Ahora que ha comenzado a hervir, tapamos, bajamos el fuego a temperatura media y cocemos durante 4 minutos. Han pasado estos 4 minutitos. Apagamos y espolvoreamos con perejil fresco picado. Vamos a servir. Servimos el bacalao. Bueno, pues ya tenemos listo para servir nuestro bacalao con patatas. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Y los ingredientes que hemos utilizado para hacer nuestro guiso han sido bacalao fresco ya limpio de espinas y cortado en lomos. Hemos utilizado también la espina para hacer el caldo junto con una zanahoria y el verde de la cebolla tierna. Y haremos un sofrito con cebolla, ajo, pimiento, tomate, pimentón, guindilla, que es opcional, laurel, patatas, vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto. Para el miércoles os proponemos pasta con estos deliciosos canelones de pescado y marisco más fáciles de lo que parecen. Vamos a utilizar canelones que ya van precocidos por lo que van directos al horno una vez que los rellenemos. Y el resto de los ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la descripción. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es el sofrito y para ello vamos a preparar todas las verduras y así lo hacemos con todo el puerro. Ya tenemos el puerro listo y reservamos. Con la cebolla haremos igual cuadraditos bien pequeños. La zanahoria la pelamos y la rallamos. Pues ya lo tenemos listo. El tomate lo vamos a rallar igualmente. Listo. Y las setas con un papel de cocina húmedo le vamos pasando. Así lo hacemos con todas. Y ahora que las tenemos limpias, lo que haremos es también cortarlas bien pequeñas. Listo. Pelaremos y cortaremos bien pequeño el ajo. Listo. Ponemos una sartén al fuego con 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva. A continuación incorporamos el ajo que tenemos picado. En cuanto empiece a bailar un poquito el ajo incorporamos la cebolla a la que añadiremos una pizca de sal. Removemos y cocinamos a fuego medio durante 5 minutos. Mientras se nos hace el sofrito lo que haremos es pelar el marisco. Quitaremos la cabeza. En esta ocasión no la vamos a utilizar. Y para que quede perfecto hay que hacerles un corte en el medio para poder sacarles el intestino. Lo pescamos, tiramos de él y sale entero. Y ahora la tenemos limpia y así haremos con todos los gambones. Pues ya los tenemos limpios. Han pasado 5 minutos. Pues ahora incorporamos el puerro que hemos picado, la zanahoria que hemos rallado y las setas. Echamos una pizca de sal, removemos y lo vamos a tener cocinando de 15 a 20 minutos a fuego medio y dándole vueltas de vez en cuando. En una sartén aparte ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva para saltear los gambones. Los doramos durante un minuto a fuego medio fuerte. Ya lo tenemos un minutito. Ahora es el momento de flambearlos con el brandy. Incorporamos el brandy e inmediatamente lo prendemos con una llama. Y esperamos a que la llama se apague para que el alcohol se evapore y nos quede toda la salsita. Movemos así un poquito para que se reparta bien el alcohol y se acabe de evaporar. Ya se han acabado las llamas, así que apagamos los gambones y reservamos. Nuestro sofrito lleva 20 minutos en este momento. Apagamos y trasladamos el sofrito al vaso de la batidora. Para que no sea más sencillo de manejar, primero vamos a triturar el sofrito. ¿Veis? Ahora que lo tenemos bien triturado, vamos a incorporarle los gambones con el brandy. Para que nos quepan bien. Y como no, incorporamos la salsita que nos ha quedado del brandy y gambones. Y ahora lo que haremos es triturar. Estos dos minutos que hemos estado triturando, nuestro relleno ya está perfecto para los canelones. Trasladamos nuestro relleno a una fuente. Aprovechamos la sartén que hemos hecho los gambones. Ponemos una cucharada de aceite de oliva. Y sofreímos el tomate que hemos rallado. Unos 5 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua. Bueno, pues mirad, han pasado 5 minutos. ¿Veis? El tomate ha perdido todo el agua. Y hemos recogido también todos los jugos de nuestros gambones. Ahora trasladamos el tomate a nuestro relleno. Y lo mezclamos. ¿Veis la textura que hemos conseguido? Es una textura suave. Lo paríamos bien e introducíamos en el frigorífico hasta el momento en que lo vayamos a utilizar. Vamos a hacer el abésamele poniendo un cazo al fuego. Ponemos la mantequilla y la fundimos. La leche la tenemos a temperatura ambiente. Ahora que prácticamente se ha fundido la mantequilla, vamos a añadir la harina de trigo. Se trata de dorar la harina para quitarle ese sabor a crudo. Entonces doraremos dando vueltas para que no se nos coja en el fondo durante un par de minutos. Ya tenemos 2 minutos. Ahora cambiamos a las varillas e incorporamos de golpe la leche que viene en la receta. Y rápidamente con las varillas agitamos para deshacer los posibles grumos. Y mantenemos el fuego a temperatura media. Vamos llevando a ebullición sin parar de remover. Pondremos un poquito de sal. O la sal al gusto. Pimienta negra recién molida. Seguimos removiendo hasta llevarlo a ebullición. ¿Veis? Conforme se va calentando, se va espesando. Ahora es buen momento de probarla y rectificarla de sal o especias a nuestro gusto. La bechamel ya está cociendo. Apagamos y así de caliente yo voy a hacerlo en fuentes individuales. Así que pongo un cucharón en cada plato de bechamel en el fondo. Encendemos el horno con calor arriba y abajo a 190 grados y que vaya calentando. Ahora vamos a proceder a rellenar los canelones. Podéis hacerlo con una cuchara que nos quepa dentro del canelón. Vamos empujando. ¿Veis? Vamos rellenando y así lo vamos haciendo hasta rellenarlo por completo. Así tendríamos uno, ¿veis? Que está completamente relleno. O bien lo que haremos es rellenar una manga pastelera. Entonces vamos a ir súper rápido. No rellenamos demasiado. Y ahora lo cogemos. Y vamos sacando el relleno. No sé si lo estáis viendo bien. Pero se hace en un plis. ¿Veis? Y así pues vamos haciéndolo con todos. Y conforme los vamos rellenando, los vamos colocando en la fuente donde tenemos la bechamel. Y ahora cubrimos con una generosa capa de bechamel. Estos que están precocidos deben de estar bien cubiertos por la bechamel para que se nos cueza bien la pasta. Y así lo vamos haciendo con todos. Ahora una capa abundante de queso rallado o mozzarella. Ya los tenemos listos para introducir en el horno. Y ahora que ya tenemos el horno caliente, en la bandeja. Zona media y horneamos a 190 grados. Calor arriba y abajo durante 30 minutos. Pues ya han estado 30 minutos nuestros canelones. Y fijaos que pinta tiene. Están doraditos por encima. Así que apagamos. Hacemos una hojita de albahaca. Ya lo tenemos listo para servir. Bueno, pues espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal. Si todavía no lo has hecho, espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit! Y los ingredientes que hemos utilizado son gambones, haremos un sofrito de verduras con puerro, zanahoria, ajo, cebolla, tomate, unas setas y un poquito de brandy. Haremos también una bechamel ligera con leche, harina de trigo, mantequilla, queso rallado, sal y pimienta al gusto. Y para el jueves nos hemos reservado el día de las verduras con esta deliciosa milhojas de berenjenas, calabacín y mozzarella. Y los ingredientes que vamos a utilizar os los detallo al final del vídeo y en la descripción. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será lavar muy bien debajo del agua del grifo toda la verdura que vamos a utilizar. Ahora las secamos bien, después de lavarlas, listo. Encendemos el horno a 200 grados de temperatura. Podéis utilizar un mandolina o si no, hacéis con el cuchillo un corte fino de 2 o 3 milímetros. Hemos utilizado calabacín redondo por el diámetro, sobre todo, que sea parejo a la berenjena. No obstante, podéis utilizar el alargado, el mismo diámetro y que quede mejor nuestro milhojas. Y con la berenjena haremos lo mismo. Cortaremos también la berenjena en rodajas de 3 o 4 milímetros. Y así lo haremos con todas. Y conforme las tenemos cortadas, las colocamos en nuestra placa de horno, que hemos puesto papel vegetal o papel de hornear, para que no se nos peguen. Nosotros, como tenemos dos bandejas, las colocamos para hacerla en la misma tanda. Y una vez dispuestas, pincelaremos con un poquito de aceite de oliva virgen extra, pondremos pizca de sal al gusto, y pimienta. Listo. Ahora que tenemos ya caliente el horno, introducimos las bandejas. En este caso, voy a poner las dos a la vez. Si no habéis poned las dos bandejas, pues tendréis que hacerlos en tandas. Horneamos 15 minutos a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo. Mientras se hornean las verduras en el horno, vamos a rallar los tomates. Listo. Ponemos una sartén al fuego, con 3 cucharadas de aceite de oliva. Incorporamos el tomate que hemos rallado. A que le pondremos una pizca de sal. Y este tomate, lo vamos a llevar a ebullición. Ahora que ha empezado a bailar el tomate, y lo que vamos a hacer es remover de vez en cuando, y sofreír el tomate tiempo suficiente para que pierda todo el agua. Porque lo que queremos es reducir el tomate. Y que no esté tan aguado. Nuestras verduras llevan ya 15 minutos en el horno. Así que las vamos a sacar. Y como vamos a hacer otra tanda más, lo que haremos es sacarlas. De la bandeja, hemos conseguido ablandarlas para montar el milhojas. Se acabarán de cocinar por completo en el horno cuando montemos el milhojas. Ya tenemos las verduras listas y reservamos. Hemos lavado muy bien las hojas de albahaca frescas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas ligeramente, más pequeñas. Porque esto le va a dar un puntito al tomate, que va a estar buenísimo. Reservamos. Por último, para montar el milhojas, cortaremos la mocharela fresca en rodajas. Y podéis utilizar este aparato que es cortar los huevos cocidos. Porque se cortan rodajas perfectas. Aunque también podéis utilizar el cuchillo. Y dependiendo de las capas que hagamos, pondremos más o menos lonchas de mocharela. Cortaremos cada uno a su vez en cuatro partes. Como si queréis, en dos. Y durante estos 15-20 minutos, hemos conseguido reducir el tomate y que suelte todo el agua. Así que apagamos. Y de la mitad de la albahaca que tenemos cortada, espolvoreamos la mitad. Dejándonos unas poquitas para luego decorar. Lo removemos. Y ahora ya vamos a montar nuestro milhojas. Vamos a montar tres milhojas individuales y una en un aro. Para que veáis distintas formas de hacer la receta. Pondremos un poquito en la base de tomate de cada molde. Lo extendemos ligeramente con la cuchara. Lo que es la rodaja. A continuación, ponemos una rodaja de berenjena en cada plato. También podéis hacerlo en un molde familiar. A continuación, ponemos un poquito de tomate en cada berenjena. Esparciremos. Ahora incorporamos una rodaja de calabací. A continuación, un trocito de loncha de mozzarella. A continuación, ponemos un poquito de tomate. Esparciremos. Y ahora ponemos la berenjena. Más tomate. No demasiada cantidad. Simplemente que nos aporte jugosidad. Y continuamos. Y así hasta terminar con todas las berenjenas y con los calabacines. Finalmente ponemos un par de rodajas de mozzarella fresca por encima. Espolvoreamos con parmesano. Y ya las tendríamos listas para introducir en el horno. Que ya está caliente y horneamos de 20 a 30 minutos a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo. En este momento llevamos 20 minutos de horneado. ¿Veis? Y ahora queremos que se nos dore la parte de arriba. Así que vamos a conectar el gratinador los últimos 5 a 10 minutos. En este momento lleva un total de 30 minutos y ya se han dorado a nuestro gusto. Las sacamos con mucho cuidado del horno. Espolvoreamos con las hojitas de albahaca. Retiramos el arroz. Y sacamos el milhoja en el plato. Y ya lo tenemos listo para servir. Una receta muy fácil, ligera y deliciosa. Os voy a cortar un trocito para que veáis el milhojas por dentro. Y lo bien que queda. Es espectacular. ¿Veis? Buenísimo. Bueno, espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal. Si todavía no lo has hecho, espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Y para hacer este milhojas hemos utilizado berenjena, calabacín, tomates, mozzarella en lonchas, mozzarella fresca, parmesano en polvo, hojas de albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal al gusto. Y para el viernes os proponemos estas brochetas fáciles con un montón de trujos que te van a encantar. Y los ingredientes que necesitáis os los detallo al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es la marinada. Para ello, en un bol pondremos el vino, el aceite de oliva y las especias al gusto. En este caso son unas tres cucharadas de las de postre. Y esto lo batimos y mezclamos bien. Reservamos. Y ahora vamos a preparar el solomillo. Ya lo tenemos limpio porque se lo hemos pedido al carnicero. Así que teniéndolo limpio, en este caso, como es bastante estrecho, lo vamos a partir por la mitad. Lo vamos a dejar todo listo para el momento de meter las brochetas en el horno. Entonces lo cortaremos en trozos más o menos de bocado. Y así lo haremos con todo. Pues ya lo tenemos listo. Y ahora salpimentamos al gusto. Removemos bien y volvemos a salpimentar por el otro lado. Listo. Volvemos a nuestra marinada. Removemos un poquito e incorporamos el solomillo troceado. Y ahora de lo que se trata es de impregnar bien todos los trozos del solomillo con nuestra marinada. Que quede todo bien impregnado. Y así cogerá el sabor por todos los lados. Ahora vamos a pasar nuestros trozos de solomillo a nuestras cubiteras de hielo. De esta forma vamos a mantener el solomillo con la marinada y además al mismo tiempo lo que va a hacer es coger la forma de la cubitera donde pongamos el solomillo. Entonces vamos colocando las piezas o los trozos del solomillo apretando bien para encajarlos en las cubiteras. Podéis hacerlo en cubiteras cuadradas como circulares. Eso es a vuestro gusto. La carne va a coger la forma exactamente igual. O redonda o cuadrada. Pero queda igual de bien. Ya veréis como luego a la hora de ensarzar nuestras brochetas va a ser súper rápido. Como van a estar en el frigorífico durante unas cuantas horas, al mismo tiempo que se marinan, cogen forma. Pues ya lo tenemos listo. Ahora con la cebolla lo que haremos será cortar trozos más o menos de un tamaño similar a las cubiteras. Y el pimiento que hemos lavado lo cortaremos también del tamaño más o menos de las cubiteras. Y ahora lo que haremos será pasar las cubiteras como tapa, la cebolla, una capa. Veis, haciendo cierta presión, aunque no mucha para que no se nos salga todo el adobo. Y en otras pondremos el pimiento. Lo iremos combinando. Y así lo vamos a hacer con toda. Y ahora lo que vamos a hacer es filmar bien con film plástico transparente y siempre haciendo cierta presión. Una vez que las tenemos bien filmadas, las introducimos en el frigorífico al menos tres horas antes de cocinarlas. Es mejor hacerlo de un día para otro, ya que cuanto más tiempo estén en este adobo, más tiernas y sabrosas quedarán. Pasado el tiempo de marinado, encenderemos el horno a 220 grados de temperatura y que vaya calentando. En mi caso han pasado 24 horas con el marinado y ahora es el momento de insertarlas en las brochetas. Así que mientras se calienta el horno lo que vamos a hacer es insertar las brochetas y es tan sencillo como pinchar con la brocheta hasta el fondo. Sacar con cuidado y pinchar el siguiente trozo de carne y lo vamos empujando para insertar el siguiente. Es muy muy fácil. Y ya teniéndolos listos lo añadimos a la bandeja que hemos puesto con papel de horno. El caldo este que ha quedado en las cubiteras lo vamos a reservar. Este como son un poquito más pequeños vamos a poner más trozos en cada brocheta. Y ahora con lo que nos ha sobrado del adobo lo regamos, las regamos por encima y ya están listas para introducir en el horno. Ahora que tenemos el horno caliente, introducimos en el horno y horneamos a 220 grados de temperatura, calor arriba y abajo durante 20 minutos. Han pasado estos 20 minutos y para mi gusto han quedado perfectas de doradas. Así que apagamos, sacamos del horno y servimos. Volcamos de nuestra fuente toda la salsita que nos haya quedado. Acompañamos nuestras brochetas tratándose de una comida informal vamos a acompañar con unas papas. Bueno pues ya las tenemos listas para servir. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit! Y los ingredientes que necesitáis serán 2 olomillos de cerdo ya limpios que salpimentaremos al gusto. Haremos una marinada con vino tinto, aceite de oliva y un pupurri de especias. Yo he puesto pimentón picante, cominos, albahaca, orégano, cebolla y ajo en polvo. También utilizaremos pimiento verde tipo italiano y cebolla dulce.